Ojo chicos, porque Ijebaul se la vuelve a sacar y si, estamos terminando FIFA 20, pero es el mejor momento para que te armes tu equipazo Los mejores precios, monedas super baratas y además, más descuento que nunca con el código ERNEST Corre, lo tienes todo en la descripción Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 21 Ultimate Team Y que poquito queda ya para que tengamos el juego en las manos, queda nada Por eso hoy voy a recordarte más que nunca que tienes que estar suscrito a este canal y activar la campanita Para que cuando yo suba un vídeo a ti, te llegue la notificación y seas el primero No te pierdas nada, así que recuerda, suscríbete, activa la campanita y por favor, revienta el like Y es que reventar el like es muy fácil, vale, de hecho ya lo hicisteis en la parte 1 Que os la estaré dejando por ahí arriba, por si os la perdisteis Y hoy vamos con la parte 2, así mismo, quiero que en los comentarios participéis Diciéndome cuáles son esas medias que os han gustado mucho, esas cartas que habéis dicho Madre mía, que bestia, y sobre todo también las que os han decepcionado un poquito Que las habéis visto y habéis dicho, pues vale, pues que ha hecho EA No, no entiendo, no sé qué pasa Y chicos, antes de ir con el vídeo seguro que os habéis fijado en mi camiseta De acuerdo a una camiseta espectacular Y ya sabéis que camisetas como esta y otras pues bastante top Las tenéis en la mejor página, de acuerdo, que es ShowFootball La tenéis la página en la descripción Pero es que además tengo que recordaros que si hay algún modelo de la equipación Pues yo que sé, que no lo tienen en la página Todo eso lo vais a poder preguntar en el grupo de Telegram, vale Tienen un grupo de Telegram, que lo tenéis también por ahí abajo Podéis preguntarles si tienen algún modelo en concreto O si el pedido está tardando más de lo debido en llegar Todo eso os lo van a responder en el grupo de Telegram Que la verdad que creo que está bastante interesante Por ejemplo, camisetas como esta que estáis viendo Que son brutales, como la del Ajax Pero fijaos que camiseta, por ejemplo, esta de la Juve Que a muchos os encanta, vale, esta camiseta Que la verdad es que, pues, hola Está bastante, bastante top Y por ejemplo, tenéis también la tercera del Madrid La cual todavía ni la he estrenado, vale Aquí la estáis viendo, vale Camiseta que viene, pues, pues eso La verdad es que la calidad, chicos, de las camisetas son brutales, vale Aparte de las camisetas, pues ya sabéis que en la página web Que estaréis viendo ahora mismo como es la página y tal Tenéis camisetas, chándal, tenéis incluso mascarillas, de acuerdo Recordar, chicos, por favor, muy importante Aplicar el código de descuento ERNEST, vale Porque se os va a quedar bastante más barato Y ya os digo que a mí también, pues, me hacéis un favor Porque así, pues, llegáis de mi parte Y los de la página dicen, mira, este que más gente Vamos a mandarle más camisetillas Así que, recordar, código ERNEST Y tenéis un descuentazo súper sano Como estáis viendo, la calidad de las camisetas es brutal Pero es que además tienen un montón de ellas Se las estáis viendo, que tenemos de ligas raras De la Premier, de la Santander Tenemos de todo tipo de ligas, de verdad Incluso de selecciones también Así que, ojo, ojo Con la página que es brutal, vale Lo dicho, lo tenéis en la descripción No tiene ningún tipo de pérdida Y bueno, chicos, pero estamos aquí Pero hay que hacer una cosilla antes, vale Ya sabéis que vamos con lo mejor y lo peor Pero me gusta empezar siempre por lo malo No las cartas que dices ¿Para qué? Para acabar con un buen sabor de boca Como el otro día Así que voy a ponerle la luz rojita, vale Ahí lo estamos viendo, luz roja Para empezar con lo malo, lo peor, vale Las cartas que yo las he visto y he dicho Madre mía, qué carta más inutilizable Vamos con el primer jugador James Rodríguez Gran estreno en su primer partido La verdad, un jugador que creo que merece muchísimo más Vale, muchísimo más Le han bajado de la media 82 Y no solo eso Sino que además se le queda un ritmo Madre mía, 53 de ritmo Es que yo no veo a James tan lento Vamos O sea, no puede ser De verdad, para mí es lentísimo 53 de ritmo Me parece lamentable Así que bueno, pues teníamos que abrir sección ¿No? De lo peor Con esta carta de James Que sinceramente creo que no la vamos a utilizar mucho Porque es que 82 de media Y encima ese ritmo Madre mía, ¿no? Quizás si el ritmo no influye mucho Ojo con la carta Porque bueno, sí que tiene buen regate y tiro y tal Pero es que la verdad que el ritmo Madre mía, ¿eh? Madre mía el ritmo Bueno Vamos a continuar chicos Con otra carta La del señor David de Gea David de Gea Amigo, hemos tenido una bajada considerable Hemos bajado a 86 de media Y bueno, la verdad que creo Que no se merecía la media tan alta que tenía Sinceramente de Gea Últimamente venía haciéndolo un poquito peor ¿Vale? Un poquito peor Así que la bajada de Gea está más que justificada ¿Vale? Estamos viendo Que se le queda una carta Solo de 86 de media ¿Vale? La bajada ya te digo Que ha sido bastante considerable Y que va a haber bastantes porteros Mejores este año que David de Gea Aún así Bueno Quizá por un equipo medio un cost Ojo porque Habrá que ver como para de Gea Ya sabéis que el tema de los porteros Pues es un poquito Raro en FIFA ¿No? Un portero a lo mejor con menos media Pues para bastante más Que uno que tenga más media Ya veremos que pasa Y como son los porteros este año En FIFA 21 Continuamos chicos Con otra Efe tremenda El señor Navri Y con Navri no me quiero demorar mucho Porque en la parte 1 ¿Vale? La parte 1 Que si no la has visto Te la he dejado arriba Por favor Pásate La parte 1 Hablamos de Jadon Sancho ¿Qué le pasaba a Sancho? Pues algo parecido a lo que veis aquí Con Navri Que era una carta que Bueno pues estaba muy bien La carta de Sancho Tú la veías y decías Joder le han subido la media Tal Pero es que le han bajado muchísimo el ritmo Y lo mismo le ha pasado Al señor Serge Navri Que le han dejado 82 de ritmo Que es la verdad que lamentable O sea Ea no ha visto jugar a Navri ¿O qué ocurre? Porque No corre 82 Es imposible Por favor Por favor Ea Te lo dije con Sancho El otro día Te lo digo con Navri No pueden correr eso Vamos con otro jugador chicos Y vamos con el señor Akanji Ahí lo estamos viendo Nos lo han bajado Nos lo han bajado chicos Han cogido a Akanji Y le han nerfeado Muy exageradamente De acuerdo Le han bajado la media Si que es cierto Que Akanji Bueno La verdad que no lo he seguido La verdad que no lo he seguido En la bundes Pero no sé La verdad que Nos han nerfeado un poquito Akanji Una Akanji Que era muy utilizado En FIFA 20 Y que ya veremos Si en FIFA 21 Lo utilizamos o no Porque la bajada Ya os digo Es considerable Sobre todo Lo que más me choca Es el físico Le han puesto solo 76 de físico Lo que viene siendo Un físico horrible Y lamentable Vale Vamos a continuar chicos Y ahora ya Nos vamos a ir Con lo mejor Vale Ya nos vamos a ir con lo mejor Por lo tanto La luz roja se va Y venimos Con una luz verde Este verde no Siempre me equivoco de verde Este verde Este es el bueno Luz verdecita Por aquí Por ahí la estáis viendo Luz verdecita chicos Esto es lo mejor Vale Vamos con lo mejor De las nuevas cartas De las nuevas medias Y tenemos que abrir sección Con este Davies Ahí lo estáis viendo El lateral izquierdo Del Bayern Que bueno Como ya sabéis Es un jugadorazo Se ha destapado Como uno de los Laterales Revelación Yo creo que junto Con Mendy Y bueno Pues la media Si es verdad Que es de 81 Que tú dirías No es la mejor De las medias Es cierto Vale 81 tampoco es una media Brutal Pero si que tiene 96 de ritmo Ojo Con ese 96 de ritmo Porque es Rapidísimo Es una bala Y ya os digo yo Que va a ser bastante Bastante caro En FIFA 21 Este Davies Tú ven la carta chicos Y es que es alucinante Es brutal Continuamos chicos Con una de las cartas Que más me gustan De lo que ha salido Hasta ahora Y además Del Atlético de Madrid Que ojo Porque va a haber Bastantes cartas Interesantes del Atlético Este año Tenemos por aquí A Marcos Llorente Con solo 82 de media Y fijaos 84 de ritmo 82 de físico Pero es que fijaos Que todo lo tiene Por encima de 78 Menos el tiro Que lo tiene en 74 La carta es Espectacular Muy buen pase Buen regate Buena defensa y físico Para jugar DMC Va a ser impresionante ¿Vale? Recordar que en la parte 1 Que por cierto Te la he dejado antes Por ahí arriba Pásate de verdad A ver la parte 1 Porque es bastante interesante Vimos otros jugadores Y por ejemplo Vimos a Fede Valverde Que ya vimos Que estaba rotísimo Así que Imaginaos el videocampo Que vamos a poder hacer Con la Liga Santander Va a ser brutal Avanzamos chicos Otra carta Tenemos por aquí A Rodrigo Seguimos con Liga Santander Y es que Rodrigo Jugador del Real Madrid Va a tener una carta Bastante decente Ojo Si que tengo que decir Que el regate No entiendo Porque se lo han dejado Tan bajo ¿Vale? Si verá que tampoco Podían hacer una carta Demasiado exagerada Lo que si que me gusta De Rodrigo Es que bueno Pues tiene poquita media Tiene 79 de media Por lo tanto Creo que va a ser De los que podamos utilizar Al inicio del juego De los que no van a ser Demasiado caros Así que Bienvenida esta carta A FIFA 21 de Rodrigo Porque la verdad Que va a ser Bastante utilizable 87 nada menos De ritmo Que es un ritmo Bastante destacable Y luego pues bueno Un regate que Ya os digo Creo que podría ser mejor Sinceramente Pero bueno Creo Creo que no está mal Ojo con la carta De Rodrigo Que ya digo Que para el inicio De FIFA Ojo Utilizable Seguimos chicos Tenemos por aquí Ojo Otro jugador de la Bundes Ojo este año Con la Bundes Así en plan Barata Medio un cos y tal Porque puede haber cositas Vale Puede haber cositas Tenemos a Emre Chan Ahí estáis viendo la carta Una carta que ya os digo yo Que es bastante Bastante Tocha Porque el 74 de ritmo No se le notará tan bajo Viendo que hay jugadores Este año Que no son tan 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 rápidos Por lo menos Al inicio del FIFA O sea Ojito con Emre Chan Porque además Tiene un físico De 87 Que es espectacular Y luego el resto de cosas Fijaos Una defensa de 83 Un regate de 80 Va a ser un jugador En medio campo Que va a estar Bastante Bastante Roto También hay que destacar Que tenemos a Delaney Del mismo equipo Ojo con ese link verde Porque la carta de Delaney Pues también En su línea Vale Delaney todos los años Tiene una carta Muy decente Y la de este año También está bastante bien Seguimos chicos Nos quedan Solo Dos cartas Vale Tenemos por aquí En el penúltimo lugar Bueno El orden es el que me da A mi la gana No os penséis que sigo Ningún orden concreto Tenemos por aquí Al señor Upamecano ¿Por qué? ¿Por qué Ernest Pones a Upamecano? Porque la carta Bueno Pues Si Ha subido un poquito El ritmo No sé qué Pero es que Fijaos chicos El físico es Bastante más alto Bastante Se va a 81 Con 79 defensa Y ojo Porque también puede ser Un jugador que para el inicio Del juego Se utilice mucho Si que es verdad Que al ser bundes Y francés Tenemos dos requisitos Que son muy utilizados En plantillas Y puede ser que su precio Sea alto Pero ya os digo yo Que Upamecano Este año va a ser una carta Muy utilizada La han subido un poquito La media La han subido un poquito El ritmo La han subido un poquito El físico Y se nos queda Una cartaza brutal Y ojo Porque ahora vamos Con el último jugador De la lista Y si chicos Tenemos por aquí A Yannick Carrasco Y muchos me diréis Pero Ernest ¿Por qué no pones En lo mejor Si le han bajado Un punto la media? Chicos Pensad una cosa Y esto os lo digo De verdad Para los que empezaron FIFA 20 Cuando salió Y tal Por el extremo izquierdo En la Santander No teníamos mucho Donde elegir ¿Vale? No teníamos mucho ¿Qué pasó? Que Carrasco Vino al Atlético de Madrid Cuando Digamos Llegó al mercado De invierno Y se actualizaron Los equipos Allá por marzo O algo así ¿Vale? Entonces Desde que salió El juego Hasta marzo No pudimos tener A Carrasco En la Liga Santander En el Atleti Este año A pesar de que Le han bajado Pero sí que va a estar En el Atleti Desde que el juego Salga Sí que va a estar En nuestros equipos Iniciales Por lo tanto Me parece Una cartaza Brutal Y además Tengo que deciros Que le han subido Algún puntito De ritmo Y de tiro Y tal O sea que Ojo Porque Carrasco puede ser Muy pero que muy Utilizable Y encima Al ser una carta De 82 de media Probablemente El precio No sea demasiado alto Así que Ojito Con Yannick Quería dejarlo para el final Sobre todo Para explicaros esto ¿No? Porque merece Tanto la pena Y porque me llama Tanto la atención Comenzar En FIFA 21 Con este Carrasco Que ya os digo Que me parece una carta Ojo Ojo Que me parece una carta Brutal Y nada más señores Hasta aquí el vídeo de hoy ¿Vale? Hasta aquí lo mejor Y lo peor De las nuevas cartas De FIFA 21 Ultimate Team Ya sabéis Que si veo mucho apoyo En este tipo de vídeos Pues subiré alguno más Así que Revienta el botón del like Recuerda pasarte por la parte 1 Porque hay jugadores distintos A los que te he traído hoy Y también suscríbete Y activa la campanita De verdad Que se van a venir equipos ya muy pronto Se va a venir de todo Entonces Tienes que estar suscrito Activar la campanita Para enterarte el primero Antes de que el mercado suba ¿De acuerdo? Así que Ya sabes Suscríbete Activa Campanita La verdad que Espero como siempre Que el vídeo te haya gustado Que te haya entretenido Que al final eso es lo más importante Y nada más Señores Nos vemos En el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!